Ya me voy Cásela, cásela Solo Dios lo sabe Si tú volverás Si tú volverás Solo Dios lo sabe Si te acordarás En tus ojitos Yo veo morena linda Todo mi amor Tus ojitos son Luceros o agüita Que alumbran mi vida Tus ojitos son Luceros o agüita Que alumbran mi vida Solo Dios lo sabe Si te acordarás Te va la segundita Música 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 En tus ojitos yo veo Morena linda Todo mi amor Sus ojitos son Luceros o agüita Que alumbran mi vida Tus ojitos son Tus ojitos son Luceros o agüita Que alumbran mi vida Solo Dios lo sabe Si te acordarás Tal vez noадцать o sino